Bueno, Carlos Carrizosa, bienvenido. Hacía ya un tiempo que no nos veíamos aquí. Hablar, sí, hablamos a menudo. Entra por teléfono y tal, contándonos los desastres de Cataluña y tal. Antes de hablar del partido, que está llamando a ser un gran protagonista, a tener protagonismo decisivo. Vamos, la mano derecha de Inés Arrimadas, por decirlo vulgarmente, pero, o la mano simplemente, como Juego de Tronos, la mano. No te han regalado nadie la mano esa de la mano del rey, en este caso de la reina. Bueno, con Inés, como es lógico, tenemos una compenetración grandísima, porque hemos estado allí codo con codo en momentos muy difíciles en el Parlamento de Cataluña, cosa que forja una confianza casi de hermanos de armas, prácticamente. Así nos sentimos muchos de Ciudadanos. Por tanto, yo estaré donde ella me diga que esté. Y con ella estaré en todo aquello que tengamos que hacer en Ciudadanos. Bueno, Carlos, y luego dejo que preguntéis por qué hay confianza. Y además, realmente, Ciudadanos está en un proceso de refacción. O sea, hay que rehacerse, recomponerse. Pero lo que pasa, pasa a tal velocidad que, la verdad, lo comentábamos, estábamos en falta que provean rápido el liderazgo. Porque aunque ya se sepa, hoy está la entrevista de Inés en la portada del diario El Mundo, y entrando, ya como presidenta, inspectores, puede decirse así, pero los partidos siempre tienden a ir muy lentos y la realidad va muy deprisa. Y este fin de semana hemos visto en Cataluña cosas que, si nos las cuentan hace solo un año, no las hubiéramos creído. Mejor dicho, si nos las cuentan, hace tres meses, cuando la campaña electoral, cuando dijo Falconetti, un fraude, dijo que no quería depender ni de comunistas ni de separatistas, porque si fuera con Podemos no podría conciliar el sueño. Es más, decía, no dormirían tranquilos ni siquiera los votantes de Podemos. Cosa que es verdad, porque muchos ya han hecho pasta y es lógico que estén preocupados. Pues, fíjate, monedero, que van a pedir la extradición desde Bolivia. Yo creo que hay que concederla rápido. Pero bueno, pero en el caso de los separatistas es que no tengamos que depender de la Constitución. El de PEN catalán. Bueno, pues ayer Avalos se ofreció casi como esclavo para el harén de Torra, de Iceta, el que sea. Ayer me pareció que prometía que ofrecía. ...para hablar del futuro. ...con el tema del referéndum. El Partido Socialista tiene dirigentes que se identifican absolutamente. La propia Nuria Parlón, la alcaldesa de Santa Coloma, pues es uno de estos personajes que siempre que se ha de inclinar hacia algún lado, se inclina al lado del separatismo. Y desde luego el artífice, el muñidor de este pacto contra Natura de un presidente del gobierno de España con aquellos que quieren romper España, ha sido Iceta. Siempre. Ahora, con más poder que nunca, había una entrevista, han hecho dos o tres entrevistas, se llama Marín, ¿no? El de las... Es tan antiguo que su grupo se llama Rojos. Que bueno, Rojos, no sé, como no sea la película bastante mala. De Warren Beatty. De Warren Beatty, que era malísima, además. Que lo que es como ser traidor a tu país y a la libertad y tal, pues era una patria de idiotas. Pero bueno, idiotas en Hollywood es una redundancia. Ahora, en el caso este, es que lo que decía era lo que ha dicho Ciudadanos, lo que dice el PP, lo que dice Vox. O sea, simplemente el Partido Socialista no puede ser el partido del golpismo catalán, lo pueden ser los cipallos, los criados. Y me ha sorprendido, me sorprendió el sábado, que hasta Manuel Valls parece que se empieza a dar cuenta, que es que claro, si tú te cargas la soberanía nacional, el pueblo queda sin poder. Que es a lo que va Iceta. Y además, que claro será para que lo vea Manuel Valls. Bueno, es que yo creo que lo estamos viendo todos, que lo que se pretende es hacer un pacto aquí en España para la investidura, bueno, aquí en España todo es España, Cataluña es España también, pero me refiero para el gobierno de España, un pacto que incluya a los de Podemos y a los de Esquerra Republicana. Pero es que Iceta lo que quiere es en Cataluña un tripartito con Esquerra Republicana y con Podemos. El de Rourdes, el modelo Rourdes, los dos tripartitos. Y Podemos, de hecho, en todas las votaciones que están ocurriendo en el Parlamento catalán, le está sacando la cara al nacionalismo más casposo que representa Torra. Al de la ultraderecha catalana le saca la cara esta izquierda nacional que tenemos nosotros. Bueno, nacional, nacional venezolana. Nacional venezolana, si usted quiere. Española no, ya lo dice Iglesia y lo recuerdo. Dice, es que yo no puedo decir España. Bueno, entre no decir y apuñalar, todavía hay un trecho, pero estos no vacilan. No, no vacilan. Ahora, me sorprendió que, claro, Valls, la République, la Nación, y tal, que no se la... Y claro, ya se ha dado cuenta, ya ha pasado la luna de miel, larga luna de miel, y empieza a ver que eso de que era el mal menor, ha da colado el mal menor, a ver si va a resultar el mal mayor, si es que no hay nada bueno allí, si es que no hay por dónde cogerlo, si es que aquello es horroroso. Pero la única cuestión, y os dejo preguntar, hoy plantea Inés Arrimadas, en la entrevista del Mundo, yo creo que con la manía de poner las formulitas, primero en la vía Arrimadas, ahora en la 221, pero qué... Pero no se había ido ya páramo o yermo, o sea, qué manía de poner cositas de marketing que la gente no entiende, nadie sabe que es lo 221, en fin. Pero sí se entiende ofrecer que el PSOE forme gobierno, si es posible, o al menos que haya un acuerdo político con PP y Ciudadanos, que es una mayoría absolutérrima, ya la tenía Ciudadanos con 180 escaños en vida política de Albert Rivera. No la usó, era la banda de Sánchez, estaba por hecho, estaba hecho el acuerdo con Podemos, y resulta que no estaba hecho, que la habitación del pánico estaba vacía. Bueno, Albert ya está a donde le han llevado sus errores, ya no se está recomponiéndose, pero lo que plantea Inés, que a mí me parece muy sensato, sobre todo para preparar la oposición, es evitar lo que ya se ha visto este fin de semana en Barcelona. El único argumento, el único que tiene el PSOE, es que no nos dejan otra salida. Si nos dejara la derecha, podríamos hacer otra cosa, pero como no nos deja, y además para ellos es, da igual el orden. El cordón sanitario era antes contra el PP, luego contra Ciudadanos, ahora contra Vox, y si la Virgen de Montserrat recapacitara, sería contra la Virgen de Montserrat, o sea, si no contra la de Nuria, que les cae peor. O sea, pero dada esta situación, digamos, de sectarismo patológico, por qué al menos, qué es lo que pasa para que esta, que me parece una posición razonable por parte de Inés, o de Ciudadanos ahora, con Inés de Presidenta Inpectores, de ofrecer al menos la alternativa, porque en cuanto formen gobierno, si previsiblemente lo forman todos los enemigos de España, incluyendo el PSOE, van a seguir con eso, porque no tienen ante su base otro argumento. ¿Por qué el Partido Popular, dado que se lleva muy bien, tanto personalmente como políticamente con Inés y Pablo Casado, o sea, ¿qué le impide el hacerlo? Si además Vox ya ha dicho que ellos lo entenderían y no lo atacarían, si no se adelantan, que es lo que yo creo que deberían hacer. No, no, venga, nos abstenemos. No digáis luego que hacéis eso porque no tenéis más remedio, porque tenéis, mira qué remedio tenéis. Podéis hacer, gobernar en solitario, en solitario con independientes aconsejados por Ciudadanos, Podemos, o Podemos no, Ciudadanos, PP, o el sentido común, es decir, no poner a un inútil, a una inútil como Marisu, que encima ataca a Andalucía y le interviene por sus propios presupuestos. ¿Qué es, ya por pura experiencia, la psicología aplicada, pero en política se aprende con los años? ¿Qué le pasa al Partido Popular e incluso a Vox? O sea, ¿por qué no hacen lo mismo que está haciendo Ciudadanos? ¿Cuál es su interpretación? Pues mi interpretación es que a veces los partidos políticos se hayan inmersos en sus propios cálculos de supervivencia y de competencia con el resto de partidos políticos y no se dan cuenta que somos, o no nos damos cuenta de que somos partidos políticos que pueden actuar e influir en la medida que los votantes confíen en nosotros. Yo creo que es un error para un partido como el Partido Popular hacer este tipo de cálculos estrictamente políticos y descuidar que a la mayoría de sus votantes no le gusta ver al señor Iglesias de vicepresidente del gobierno. O que a la inmensa mayoría de sus votantes les parece algo absolutamente rechazable que Esquerra Republicana imponga sus condiciones respecto a la libertad de Junqueras, que dio un golpe de Estado y tal. Entonces, yo creo que a veces deberíamos recapacitar un poquito y pensar más en qué es lo que quieren nuestros votantes. Usted se ha referido hace un momento a la vía que nosotros proponemos que es esa de que, pues básicamente, que el Partido Popular y Ciudadanos nos juntemos para dar apoyo a una investidura bajo la condición de unas reformas que mayoritariamente con todos esos escaños podríamos acometer. Yo creo que eso satisface a la inmensa mayoría de los votantes, también de muchos votantes del Partido Socialista. Lo que pasa... Y casi todos los de Vox. Es que lo que pasa, que los de Vox, que ya no son un grupo extraparlamentario, yo me he harto de decirlo, hace un año aspiraban a un escaño. Tienen 52, en parte por los errores de Ciudadanos y también porque la situación se ha agravado enormemente y porque Abascal se ha demostrado como un líder muy poderoso. Bien, pero esas cosas como vienen se van, les van a contar a ustedes. Vamos a ver, que lo primero, lo mismo que le aterroriza a un votante del PP o de Ciudadanos, le aterroriza a un votante de Vox, que es ver a los comunistas en el poder y a los separatistas mandando, pero hombre, ¿cómo no les va a aterrorizar? De hecho, cuando la semana pasada, después de haber dicho tal, esto es una declaración de guerra política, tal, evidente, a España, pero dice, nosotros no nos vamos a poner, ni vamos a criticar que haya un acuerdo del PP y Ciudadanos con el Partido Socialista con tal de que no haya comunistas, porque el problema es que algunos en el PP dicen, bueno, que no estén los separatistas. No, pero si es que Podemos es el separatismo. Tiene que ser ni comunista ni separatista. Pero ya la semana pasada dio el primer paso Vox. ¿Eso podría desbloquear la situación del PP? Pues debería, creo yo que debería. Yo creo que lo primero, el primer paso es que hoy en la reunión de Inés Arrimadas y el señor Pedro Sánchez, Pedro Sánchez se avenga a considerar esta opción que por otra parte le están pidiendo o encontraría un apoyo en muchos de los varones del Partido Socialista y desde luego, y quiero referirme otra vez, en sus votantes. Entonces, si el señor Pedro Sánchez abre esa puerta, estoy convencido de que el Partido Popular no va a tener otro remedio también que sentarse con Ciudadanos, que explorar esta vía, y yo creo que desde luego sería una maravilla para todos los españoles el evitar que al final tengamos ese gobierno Frankenstein hecho por pedazos Bueno, pues pedazos de Venezuela, de Bolivia, bueno, Bolivia ya no, que han pedido la extradición. Señor Garrizosa, y antes de que Inés Arrimadas se lo plantea a Pedro Sánchez, no sería mejor haberse lo planteado al PP, porque lo que dice en el PP es que por parte de Ciudadanos no han tenido todavía ninguna, no ya oferta, sino ningún atisbo de conversación para plantear o la vía Arrimadas o la 121, o como se quiera llamar. ¿No habría sido mejor primero haber llamado a la puerta de Génova y decirle, señor Casado, nosotros vamos a plantear tal historia y vamos a ir con esto a Pedro Sánchez, antes de ir directamente como va a ocurrir esta mañana, ¿no? Mire, yo creo... Es lo que dice en el PP, vamos. Sí, pero mire, es indiscutible que cualquier partido político tiene la legitimidad de plantear las opciones que quiera y en la forma que le parezca más conveniente. Entonces, cuando tú haces un llamamiento a otro partido con el que, desde luego, nos unen muchas cosas porque estamos gobernando en cuatro comunidades autónomas y para más de 20 millones de españoles y, por tanto, tenemos un entendimiento con este partido, yo creo que aquello que todos los votantes entienden, que es la necesidad de que el Partido Popular también se sume a esa operación, hace que el Partido Popular, oiga, le ponemos la pelota en su tejado y yo creo, como le digo, que es normal que ahora haya un periodo de, oiga, pues esto no lo digas sin contar conmigo, por decirlo así, pero también es verdad que nosotros le podemos responder. Tú espérate a que yo hable con Sánchez y si Sánchez nos abre la puerta estoy seguro de que tú participaras. Pero hay una cuestión además añadida. Es que es mentira. Pero si se pasan el día al teléfono, si menos mal que ha vuelto el marido de Estados Unidos, pues si está todo el día hablando Inés con Pablo y Pablo con Inés. Es lo que dicen en el PP. Claro que van a decir... Con nosotros no han hablado y van a plan... ¿Qué va a decir te adoro? Pero porque como están paralizados, pero si se pasan el día hablando. Es que se han acostumbrado a mentir como socialistas. Y además la derecha no sabe hacerlo. Ni sabe robar, roba cinco y le pillan por diez, y los otros roban mil y no le pillan por cien. O sea, es que es así. Ni sabe robar ni sabe mentir. Es inútil que se empeñe. Es que hay que valer para todo. La derecha no vale para el delito, ni para la mentira, porque mienten fatal. Yo es que creo que no va a salir nada de ahí, porque este caballero tiene claro el diseño de su futuro personal en el corto o medio plazo. Este, como los malos generales, no ha dejado abierta una vía de escape para caso de derrota. Este ha quemado, ha tirado los puentes. No tiene más salida que tirar hacia adelante. Y yo no veo la posibilidad de rectificación esa a la que alude usted. Pues mire, Jesús, eso, ¿qué demostraría? Pues demostraría que el pretendido error de Rivera con la banda de Sánchez y que Sánchez tenía un plan, tampoco lo habría sido tanto. Tampoco habría sido tan erróneo. Y eso abonaría también, yo quiero aquí recordar, que nosotros, cuando hicimos una oferta a Sánchez, con Albert Rivera al frente todavía, para reconducir el tema y tener esos 180 diputados y evitar que se formase un gobierno con Podemos, lo hicimos. Lo hicieron la víspera de que se acabara el plan. No fue la víspera, no fue la víspera, una semana, Federico. Y en dos días, Sánchez, en esta legislatura, ya nos había montado un gobierno con Podemos. En dos días. A ver si no había tiempo para montar un gobierno con 180, con solo tres condiciones que le pusimos, que era Navarra, romper el acuerdo con Bildu, Cataluña y los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Pero ahí hay un problema que me da la impresión, lo digo porque el otro día hablando con Elsa Rimadas, decía lo mismo. Me parece muy bien ustedes que defiendan el honor inconsútil de Albert Rivera. Pero el problema es que cuando uno... Sí, lo defiendo porque Albert ha sido un grandísimo líder que nos ha llevado hasta donde hemos estado. y juzgar toda una trayectoria por el último cuarto de hora es un poco injusto. Pero también hay que decir con la gallardía con la que él ha asumido estas responsabilidades de los resultados electorales. Arriba y abajo. Pero nos lleva arriba también. ¿Y por qué le fue barato decir que no a Sánchez? Porque el otro se montó el pollo de la habitación del pánico. Hombre, es que el problema es que la credibilidad de Rivera para pactar con Sánchez, puede decir la banda de Sánchez, han formado gobierno en la habitación del pánico y al día siguiente, cuando se ve que no había gobierno ni pánico en la habitación, irse de vacaciones dos meses, yo entiendo que el amor es muy poderoso. Pero ustedes deberían frenar su amor póstumo por Rivera. Porque hay mucha gente que ha votado ciudadanos y está no ya indignada. Porque es verdad que el diagnóstico se ha revelado certero, pero en política tienes que tener razón a tiempo. Y si no, no tienes razón. Y lo vendió muy mal. Y cuando quiso rectificar... En eso puedo estar de acuerdo. Y cuando quiso rectificar, nadie le creyó. Efectivamente. Que no lo supimos explicar. Oiga, hemos asumido responsabilidades. No estoy diciendo aquí. Lo hicimos todo fenomenal. Al contrario. Esto ha costado no solo la cabeza, por decirlo así, de nuestro presidente, sino también del secretario general y del secretario de comunicación. Ahí quería intervenir yo con una pregunta para don Carlos. Díganme. Anoche, Juan Carlos Girauta incluía en su Twitter, cuenta de Twitter, una sugerencia muy interesante. A ver. Hablaba de una especie de conspiración, no recuerdo los términos exactos, una especie de conjura, conjura vale mucho mejor al caso, entre el capital patrio, que ya sabemos que es muy valiente, y cierto, no sé si en plural o en singular, grupo de comunicación. Y hablaba de que el día que se sepa eso, más o menos, caerá en muchos velos y alguna columna del templo que la ha dañada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted está al corriente de esa conjura? Cuéntenoslo. Yo no he leído el tuit de mi apreciado compañero Girauta, a quien tengo en altísima estima, pero lo que sí que le diré es que, vaya, Ciudadanos es un partido que no se distingue precisamente por tener mano en los grupos mediáticos de presión, ni tampoco por mucho que se haya dicho en el IBEX y todas estas cosas, y nosotros hemos sufrido también una campaña previa a las elecciones continuada contra nuestro líder, Albert Rivera, que sin duda menos... El responsable de los asuntos españoles era Rivera. El responsable, pero de todos los males. O sea, podemos tener a los socialistas robando a manos llenas, podemos tenerlos cometiendo 27.000 errores y también el Partido Popular equivocándose, pero nosotros, cuidado, que tenemos que ser los... Tenemos que ser vírgenes. vírgenes, santos y prístinos. Pues bueno, pues también nos podemos equivocar y caro que lo pagamos, pero también le digo, es verdad, es verdad que ha habido... No contesta y lo sabe. De hecho, no ha aprendido a mentir. Viene de Barcelona donde tienes que estar peleándote y tiene... Yo quería preguntar por la situación en Cataluña, porque después del gran triunfo de las primadas, de aquellas sesiones en el Parlamento heroicas en las que tú precisamente tuviste un papel muy importante, que estábamos todos los españoles detrás de Ciudadanos, en estos dos últimos años hay una sensación, por lo menos desde aquí, como de cierto desestimiento, de que parece que la resistencia en Cataluña como que se ha diluido, entonces, ¿qué hay de cara a las... Va a haber elecciones, no sabemos cuándo, pero relativamente pronto. Allí es muy difícil, concubriendo como se ha hecho hasta ahora, con cada partido por su lado, que cambie la situación. El resultado último en las elecciones generales es que PP, Ciudadanos y Vox, que podemos identificar como la resistencia ahora mismo, están en torno al 20%. ¿Se puede hacer algo? ¿Están pensando en algo? ¿Algo extraordinario? La representación está en el 5%. Ya. Es decir, porque aquí, todo el mundo prefiere ser cabeza de ratón y desgraciadamente ya, cabeza de león, solo fue Inés una vez y va a ser muy difícil recuperar aquello, que era además casi una candidatura voto útil única. Estas cosas se producen cuando se... Mientras el separatismo tenga todo el poder institucional allí, la solución es... Toca muy difícil. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay esperanza? Mire, nosotros, los constitucionalistas en Cataluña y especialmente Ciudadanos, yo creo que nos batimos el cobre cotidianamente todos los días desde diciembre de 2017 y desde luego antes, pero sí que desde diciembre de 2017 que nos alzamos con el triunfo, somos gente muy determinada y que nos lo creemos mucho esto desde hace muchos años y por tanto no bajamos la guardia para nada. Pero es cierto que luchamos en un entorno muy tóxico y muy dominado por las fuerzas nacionalistas y necesitamos ayuda y las ayudas nos tienen que venir del gobierno de España y el problema en Cataluña no va a tener solución mientras sigan alimentando la maquinaria de propaganda y de toxicidad que es TV3 y todos los medios públicos catalanes y no vamos a tener tampoco posibilidad de remontar esto mientras se permita el adoctrinamiento en las escuelas y si Z y Sánchez pactan con aquellos que son los artífices del adoctrinamiento en las escuelas y hacen oídos sordos como ya lo hicieron en el tripartito que les dieron la educación a Esquerra Republicana y tenían los medios de comunicación públicos pues esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana y no podemos o sea el Estado al final tiene que intervenir tiene que dejar tiene que evitar que el dinero público ¿verdad que interviene en Andalucía por las cosas de Susana Vía? Pues ¿por qué no están interviniendo las cuentas de la Generalitat que nos estamos gastando el dinero en las embajadas esas para hablar mal de España en todo el mundo? ¿Por qué tenemos que permitir que riadas de subvenciones y de dinero público se vayan a los chiringuitos y a las corruptelas y al régimen clientelar que tienen montado? Se refiere al grupo Odo Es que tenemos ya lo saben ustedes porque para el chiringuito es que claro muchos millones de todos los catalanes para sembrar la separación entonces nosotros peleamos se lo aseguro y además ganamos como partido constitucionalista lo cual tiene su utilidad porque siempre hay una voz en Cataluña desde Cataluña mismo que parece que a veces te miran como me ha salido la criada respondona porque estos señores que tienen unas clases muy supremacistas un sol popla parece que de repente se enteran de que hay otros muchos catalanes que además fuimos mayoría en 2017 que no queremos que nos comulgar con ruedas de molino del separatismo que además lo que pretende además es que lo dijo y Z con Falconetti a su servicio que es prohibir la nación española yo lo escribí ayer y vamos a ver el PSOE dice que España es plurinacional pero España no es nación nación es Cataluña o sea España es la única nación que tiene prohibido el estatus de nación a pesar de que la constitución dice nación única única esto y Z por lo visto no lo ha entendido hay que pensar que única se escribe con H como es gogó está bailando no ve las letras única es única una una y única tienen que reconocernos como nación porque somos nación le salen unos gallos está otra vez excitadísimo el conto 8 pero es que Pedro Sánchez en todos los debates que hubo y los representantes del Partido Socialista no se atrevieron a responder a las preguntas que les formularon en campaña de dígame cuántas naciones hay se lo dijo hasta Pachi Nadie se lo dijo una vez a Sánchez cuando pensaron que no iba a ganar y por supuesto no supo responder luego se vengó luego se vengó hombre ¿cómo es su relación con Alejandro Fernández y qué hay de cierto en esas informaciones o bueno también no sé si son informaciones o rumores que apuntan a la posibilidad de que el PP haya entablado contacto con ustedes para absorber la marca el partido no para integrarlos en una España suma sino para absorberlos mire lo de la absorción yo creo que es precisamente un rumor interesado es que somos tan grandes que nos vamos a comer al pez pequeño pero nosotros no somos pequeños porque también estamos gobernando con ellos en muchas autonomías porque somos el primer partido de Cataluña mientras ellos están solo con cuatro diputados en el grupo mixto y por lo tanto aparte de todo oiga nosotros representamos unas ideas de liberales y de centristas reformistas que el Partido Popular pues lógicamente para sus electores pues tiene otro tipo de oferta electoral yo creo que la España suma es ahora ahora tendría que demostrar él que sí que quiere estar con ciudadanos y que queremos hacer y podemos hacer cosas juntos que lo diga ahora con la oferta que le está haciendo Inés Arrimadas o con la propuesta de los 221 escaños para poder reformar España el movimiento se muestra andando y es un buen momento ahora para demostrar que los constitucionalistas podemos sumar para sacar podemos invitar a un Valduero un Valduero 6 años mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza premio Vinum 2018 y 2019 un vinazo que nace en viñedos que respeta la tierra con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas como podemos adquirirlo directo de la bodega a tu casa entra en bodegasvalduero.com fácil, sencillo y muy rápido incluso si lo deseas para hacer algún regalo ellos te lo mandan a cualquier ciudad del mundo por Whatsapp envío un mensaje al 680 57 79 59 repetimos 680 57 79 59 y también puedes encontrarlo en las tiendas gourmet del corte inglés y en tiendas del aeropuerto esta Navidad regalaba al Duero 6 años bueno creo que ha habido muchas muchísimas llamadas tiene una desventaja que es que le pide todo el mundo cuentas pero tiene una ventaja también estar no sé si en el centro pero en todo caso en el medio del espectro político es que todo el mundo tiene algo que preguntarles o que reprocharles o que apoyarles pero en fin digamos que no pasan inadvertidos eso es normal si estás en el centro pues desde la derecha desde la izquierda y desde el centro en los malos tiempos ellos te quitan los votos por la derecha y por la izquierda en los buenos tiempos tú puedes reunir votos desde la derecha y desde la izquierda ¿por dónde van las preguntas básicamente Vanessa? que escucharemos después de la pausa pues en redes sociales están muy preocupados sobre el futuro de Ciudadanos especialmente sobre si hay partido después de tantas bajas y por qué se está tardando tanto en oficializar el liderazgo esto como digo en redes sociales después de la pausa escuchamos el contestador Vanessa vamos ahí aparte de lo de las redes sociales que apuntaban en ese sentido si apuntan eso a las últimas bajas a ver si hay partido después de eso y por qué se ha dilatado tanto el liderazgo en Ciudadanos en el contestador preguntan ¿qué autocrítica hacen después de estas elecciones y también por ese silencio que consideran que hay en la oposición ante el argumentario socialista? señor Carrizosa ¿cree que Ciudadanos podría ser la alternativa de izquierdas a un PSOE que se ha radicalizado y así recuperar a sus votantes? yo sé que el trabajo que está usted haciendo es casi heroico hacerlo donde lo está haciendo y quiero que siga usted así pero lo que quería decirle es que por qué son ustedes tan reticentes con vos cuando con vos se están funcionando en muchos sitios vos no es el enemigo a batir señor Carrizosa ¿por qué usted es lo de Ciudadanos? bueno y también le pasa al PP y a Vox ¿por qué ustedes no contestan a los argumentarios socialistas mentirosos? ¿cuál cree usted que ha sido el motivo de esta pérdida de utilidad a la ciudadanía? gracias pues más bien podríamos añadir de este perdón el oyente de este cambio en el sentido de la utilidad porque en seis meses se cambió de considerarlo el más útil 57 escaños cinco más de los que ha conseguido Vox ahora y de pronto pasar a 10 es decir es verdad que un partido puede cometer errores pero también la opinión pública ahora cambia mucho más aceleradamente que antes te cambian seis meses lo que antes costaba seis años es verdad es verdad mire una de las oyentes hablaba de pues por qué no nos acercamos más al partido socialista otra otra oyente decía que por qué vemos tan mal a Vox bueno pues yo creo que al final es que nosotros tenemos diferencias con Vox no tenemos diferencias en algunas cuestiones pero no ya con los votantes de Vox sino tampoco con los votantes socialistas en la defensa de España por ejemplo nosotros lo tenemos clarísimo a mí me gusta mucho pero hay votantes socialistas que defienden yo creo que sí yo creo que sí lo que pasa es que mire cuando tienen un cuando su líder les dice esto no podríamos dormir si hiciésemos un pacto con los con los de Podemos y luego lo hace pues ya ve que no pasa nada es más el otro día Lambán hace tres dice esto no puede ser Esquerra es un partido indeseable le llama a Pedro Sánchez y dice si me llama Pedro lo dejo todo es un partido de esquizofrénicos o sea piensan en una cosa dicen la contraria votan lo siguiente el otro día no sé si el sábado La Razón publicaba una encuesta habrá que ver perdón La Rao La Rao La Rao donde se decía que La Rao de Junqueras o sea que Don que Pedro La Rao es la razón en catalán donde se decía que Don Pedro este el maladado que nos gobierna en funciones había perdido en un mes en este mes de negociaciones como 300.000 350.000 votos no sé de dónde vendrán esos cálculos pocos me parecen a mí también y luego 80.000 en Aragón seguro Yo quiero recordar que Ciudadanos sí que fue capaz de pactar con el Partido Popular y también con el Partido Socialista respecto a 100 medidas comunes que podríamos haber llevado a cabo ahora que también podemos con esta propuesta de los 221 votos fíjense si hay cosas en las que nos podríamos poner de acuerdo por tanto casi así se contesta un poco la llamada de los oyentes que es siendo un partido de centro desde luego nosotros tenemos en común no solo la unidad de España sino muchas cuestiones sociales que otras otras no con Vox no nos pondremos de acuerdo por ejemplo en el tema de los derechos LGTBI por ejemplo que es algo que nosotros pero en otras cosas pues quizás sí con el PSOE quizás sí pero con el PSC es imposible menos y luego y luego y luego respecto al sentimiento como de pérdida de utilidad miren cuando los votantes dejan de votarte y unos se van a Partido Popular o incluso algunos menos a Vox pero muchos se van a la abstención no votan a ningún otro partido es señal de que tú no has sabido explicarles qué utilidad tiene tu voto que lo han hecho mal bueno siempre dicen es que no nos hemos explicado bueno que lo que han hecho ha sido malo no es un error de comunicación es que el hecho es malo todo el mundo no se puede equivocar pero Federico yo con todos los respetos o sea yo yo creo que esa última semana en la que nosotros ofrecimos después de que fracasasen las negociaciones entre Partido Socialista y Podemos y nosotros le ofrecimos a Sánchez la posibilidad de cerrar un acuerdo de 180 escaños ahí pues yo creo que demostramos que esa vía que abrimos ahora yo estoy a favor del amor pero después de dos meses en el Algarve nadie nadie hacía el menor caso lo que pudiera decir Albert nadie salvo Malú claro han cerrado en dos días ese acuerdo con Podemos había en una semana tiempo suficiente para hacerlo con Ciudadanos por supuesto por tanto no quiso y veremos ahora si quiere bueno y la última cuestión ¿por qué no aceleran la entronización de Inés? porque es que tres meses hasta marzo ¿no? es que habrá un mecanismo interno en el que vamos a suponer que ahora se pusiera enferma Inés a usted le doliera la cabeza pasar algo y hay que elegir otra dirección el 15 de enero el congreso pero por qué no lo aceleran hay una desde luego hay unos tiempos para un congreso hay diversas ponencias que hay que preparar los militantes tienen que tener también la oportunidad para hablar si fuera preciso porque hubiera unas elecciones por ejemplo ¿por qué no? pues entonces existen los mecanismos estatutarios para ello fantástico porque me confirma que existen los mecanismos pero que no los piensan usar salvo si hay elecciones pero si ustedes están en una elección diaria para diariamente tratar de recuperar poco a poco lo perdido si ustedes las elecciones las tienen como nosotros todos los días y a todas las horas ahora le veo con mucho ánimo la verdad esto me alegra no tiene el optimismo si no fuéramos animosos en Cataluña ¿usted qué cree que haríamos no tiene el optimismo estrepitoso de Alejandro Fernández ¿por qué no lo dice? usted que lo ve mucho que no cuente chistes hombre que es que son eleantes es que cuenta chistes es que hace humor es que es muy optimista no porque está tan tan sobrado él lo dice es que yo lo siento yo tengo muy buena opinión de mí mismo bueno me divierto él se divierte a sí mismo pero el que es un tipo extraordinario la verdad es que es que tiene el bando español que no es constitucional las constituciones cambian la nación no el bando español en Cataluña tiene unos dirigentes excelentes en este momento como no los ha tenido en mucho tiempo hay que decirlo además un grupo de 8 o 10 repartidos que está muy bien Alejandro Fernández por ejemplo es un gran tipo sí cuando no cuenta chistes bueno vamos a ver hay más noticias que habrán pasado o estarán pasando en este momento aunque Juan Pablo polvorinos yo no sé yo no sé si a última hora como el gol de Benzema en realidad de Courtois arregla la cosa que aún es del Barça este canalla no 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 sí 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 no 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 de quién eres entonces de quién también has abjurado del Barça también también claro toda persona lo que pasa es que esos amores de 16 17 años cuando uno llegó a Barcelona es que los colores cuesta mucho pero institucionalmente estoy totalmente desligado del club vamos totalmente institucionalmente no me convence ese adverbio no me gusta el fútbol puede con todo hay gente del Barça todavía en Extremadura pero sufriendo mucho sufriendo sufriendo mucho más sufrirían fuera de la liga o sea los echan a patadas le están dando patadas en el club sí pero aguantan 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 son los votantes del PSOE aguantan sí un poco bueno lo primero es Federico marcharse al Congreso de los Diputados Pablo Casado reunido con el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y luego a las 11 de la mañana con Inés Arrimadas así que la primera parada en el Congreso Miriam Muro buenos días qué tal muy buenos días a todos a menos 20 comenzaba esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado caras serias de ambos apretón de manos mientras los medios tomaban imágenes primer encuentro más de un mes después de las elecciones desde el Partido Popular aseguran que no espera mucho de esta cita en la que nos dicen que Pablo Casado le va a reiterar a Pedro Sánchez su no a la investidura y también su no a la vía de Inés Arrimadas con la que el presidente del Gobierno en funciones se va a reunir a partir de las 11 de la mañana por parte del Partido Popular ya han informado que Pablo Casado va a comparecer en la sala de prensa de este Congreso cuando acabe esa reunión como también hará Inés Arrimadas no así Pedro Sánchez que una vez más hoy le pasa de nuevo el testigo Adriana Lastra esto es una agresión esto es una agresión o sea que no hable que no hable vale pero que diga que hable Adriana Lastra esto es una agresión y además que hable en bable que hable en bable porque ya la defensora de que Asturias sea bablurias que claro como no pasó del bachillerato ya le parecerá que no es cambio bueno hablando de agresiones lo que ha sucedido y lo que lleva evidentemente la noticia del día y el protagonista del día que es el consejero de Hacienda Andaluz Juan Bravo ha estado aquí en Es La Mañana aquí en Es Radio ha hablado también en... enseguida escuchamos a Juan Bravo pero antes Juanma Moreno a través de las redes sociales en su cuenta de Twitter ha señalado que hoy Andalucía es modelo de estabilidad y rigor dice que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez interviene su financiación la andaluza claro y que exige recortes a las andaluces por el déficit heredado y que es una rectificación de esta medida arbitraria que atenta contra la autonomía la autonomía andaluza ya digo Juan Bravo protagonista aquí ya en Es La Mañana aquí en Es Radio y pues la noticia ya se puede leer en Libertad Digital y a mí Federico de lo que más me ha llamado la atención es pues a la explicación de los tiempos esto no ha sido ha dicho Juan Bravo una casualidad podemos hacer relaciones o no pero el informe de la situación económica de Andalucía lo que dejaron ellos los incumplimientos el informe es del 25 de octubre y sin embargo el informe en el que deciden intervenirnos es del día 5 qué casualidad que el día 2 salimos nosotros en rueda de prensa contando lo que estaba pasando con los seres si esa es la respuesta del gobierno de España pues difícilmente podremos entender que actúan con lealtad hacia Andalucía más bien todo lo contrario parece que están castigando a los andaluces por no votarles a ellos que es exactamente así y que desde entonces no dejan de descubrir cajas fuertes y hasta una cámara acorazada o sea que cuánto habrán robado yo creo que es para la cocaína es lo único que lo entiendo o la cocaína o las de Don Ángelo porque más documentos ya no caben en ningún lado estaban en las cajas fuertes eso es para otra cosa o para langostinos esas paellas donde empieza el escándalo que empieza en Mercasevilla ¿se acordáis cuando el ABC saca el hueco grabado y no cabían las gambas no cabían las antenas de los pero es que no cabían o sea se cortaba acababa el hueco grabado de ABC y seguía el animal o sea es una cosa espectacular hubo una paella de Mercasevilla que era una doble página y no acababan los mejillones hubo una foto famosa de una mariscada de los sindicalistas esa era Mercasevilla porque además eran los comunistas no los socialistas toda la izquierda robo esa foto marca el paso de las barricadas a las mariscadas exactamente una última cosa Federico estamos pendientes de la euroorden de la justicia belga sobre el futuro de Puigdemont Jus Puig y Tonicomim vamos a ver en qué queda esto pero se supone lo que se está deslizando es que van a esperar el próximo jueves a que manifieste una decisión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces vamos a ver de qué manera y si hay carambola porque esto lo recurrió Junqueras vamos a ver si Puigdemont gracias al recurso que interpuso Junqueras ante la justicia europea puede llegar a España o no puede venir a España esto es algo de lo que el señor Carrizosa evidentemente le encantaría tenerlo en frente lo sé ¿a que sí? pero no haciendo campaña mire por supuesto que me encantaría decirle un par de verdades pero también le digo no quiero ni tengo ningún interés yo lo que quiero es que el señor Puigdemont venga a España sea detenido y responda por lo que hizo no que entre en política sino que sea detenido ingrese en prisión provisional porque este más riesgo de fuga ya no puede haber eso es verdad ya es un fugado por lo tanto corresponde prisión provisional y que sea juzgado bueno vamos a hacer una pausa y luego bueno y la crónica rosa es que es una de esas cosas que solo pasan aquí o sea había grabado antes de la crisis un especial en Vanity Fair de Agatha y Luismi hace tres años un especial de Vanity Fair desembocó en la famosa ruptura lo graban fotos fotos espectaculares en el desguace he visto el reportaje es espectacular extraordinario y paz está ya el escándalo de la Lele este y el Lelo bueno pues va y sale ya ha salido el reportaje dice bueno haced lo que queráis ahora en Vanity Fair cada vez que hago un reportaje pierdo un marido bueno es extraordinario es la mañana es radio sí